¡Escarajo! 18 personas en total estado de ebriedad fueron detenidas tras intervenir una guactería clandestina ubicada en la cuarta cuadra de la calle García Carvajal, las mismas que fueron trasladadas a la comisaría de Palacio Viejo para realizarles el respectivo control de identidad. Algunos opusieron resistencia e inclusive insultaron a los efectivos policiales. Asimismo, en el interior de este local se encontraron a tres personas escondidas en el baño, quienes también fueron conducidas a la dependencia policial. Este local era frecuentado por personas de malvivir, lo cual representaba un peligro para los vecinos y transeúntes. Además, no contaba con licencia de funcionamiento, por lo que el municipio provincial procedió a su clausura definitiva. Es una diligencia de clausura y embargo, no es restaurante, es una guactería que dañaba ya la imagen mucho a esta zona de cuarto centenario y apenas el Poder Judicial nos ha notificado del levantamiento de la suspensión, hemos venido a embargar y a clausurar el local. ¿Qué se ha encontrado adentro? Se han encontrado 18 personas ebrias y tres que estaban escondidas en el baño. Las mujeres incluso no podían mantenerse paradas, efectivamente, y tres personas escondieron en el baño, pero con la intervención de la policía del escuadrón verde hemos procedido a desalojar y ahora los obligados van a cancelar el valor de la multa para proceder a la clausura del local. Las propietarias del local opusieron resistencia e intentaron cerrar las puertas para evitar la clausura de su establecimiento, sin embargo, fueron controladas por los efectivos de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. La policía Nacional y Seguridad Ciudadana Los vecinos de la zona se mostraron de acuerdo con la clausura de este antro y denunciaron que constantemente eran víctimas de robo por parte de las personas que acudían a beber. Asimismo, señalaron que a dos cuadras funciona un colegio y los escolares fueron asaltados en diversas ocasiones. Todo el día acá, no solamente en la noche, en la noche, en el día, salen borrachos, drogados total, toda la noche. Esto es un martirio vivir acá. Inclusive ya los vecinos ya no quieren meterse porque ya hemos sido amenazados por ellos ya, no es así. No sé qué corona el señor se maneja, de que lo cierran así un tiempo y después otra vez vuelve a abrirse. Así no es. Ustedes han sido víctimas de asaltos. Uy, a cada nada, a cada nada. Son los borrachos, usted sabe cómo actúa. Señor Tamayo, por favor, haga respetar y definitivamente cierre, que no ponga escatelones, sino que cierre definitivo ya que haga con ladrillos, con lo que sea. No puede ser así. Más antes la vida ya era tranquila, no como ahora, desde que el señor este ha venido, aquí es un infierno. Tenemos el colegio acá abajo. Todos los papás, todos los papás tienen que acompañar a sus niños, porque si no, les roban sus mochilas. Así no es. Las autoridades del municipio provincial dieron a conocer que en esta zona funcionan de manera ilegal unos seis establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, los cuales serán clausurados en los próximos días. Tan solo se está a la espera de la orden judicial.